A través de la Comisión y todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Visitaria, entonces tenemos que estar esperando las registradas. En este caso, bueno, ciertamente, como toda tienda electoral ya sabe, hay algunas controversias, sin embargo, en términos generales, se está llevando a cabo todo el proceso en paz, en y perfectamente han sido construidas ya las mesas directivas, se abrieron un tiempo y forma, todos los representantes estuvieron en tiempo y hasta ahorita no tenemos de ninguna manera un incidente. Así que muchas gracias por la cobertura, estaremos viéndonos en el transcurso de la jornada y nos damos luz, nos comentará nuestro secretario.